¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malgamond y bienvenidos a otro episodio de Modlandia Versión 3.1, típicas 3.1, pero bueno, sean todos bienvenidos y vamos a continuar con nuestro desmadre de mods por todos lados, ok, bueno raza, en el episodio anterior nos quedamos, hicimos una máquina que servía para sacar el iron refinado, ok, el induction smelter, sin embargo, esa máquina podríamos construir otra máquina, típicas máquinas de máquinas, para que la cosa sea un poco más eficiente el cual es el pulverizador, el pulverizador prácticamente se construye igual, necesitamos otro machine frame que no sé si lo hice, no, no lo hice, pero bueno, vamos a poner un tin, de hecho aquí tengo este y luego, ¿qué necesito? Necesito, a ver, arena, ok, y bueno, hay que quemar, bueno, aquí tengo vidrio perfecto, vamos a dejar quemando esta arena, no tengo más vidrio, no tengo más vidrio, ok, bueno pero pues con esto, con esto lo hacemos, entonces necesitamos el frame, este es con gold, ven, les dije que lo iban a necesitar, por aquí tengo el de gold, es que es un desconducto y el otro es receptor, eh ah, que pinche, que pinche locura el minecraft, bastante, bastante tecnológico, ok, necesitamos el engranes de cooper, necesitamos flint y necesitamos un pinche pistón, que peda con este pistón tan raro, yo creo que es por el, por el paquete, el paquete de texturas, pero bueno, ok, vamos a hacer, ok, vamos a hacer estos engranes, excelente, y necesitamos el pistón, pero me queda, falta para hacer el pistón, nomás me falta la madera, vamos a dejar esto, por cierto, me falta la madera, espérenme, nada más le voy a sacar madera, o sea, ya puedo hacer, ya puedo hacer el iron refinado, la bronca es que voy a desperdiciar muchos, muchos ítems y esto, y esto no está chido, el pulverizador ya lo he usado, ya lo he usado en otras seres, entonces realmente, realmente yo sé que no es nada nuevo, no se desesperen, pero, pero pues por lo menos es parte, es parte del show, oigan, pero si no está el pinche, típico iron, iron axe, aquí está el iron, y estoy, estoy trabajando con, con, la verdad tengo, tengo pocos ítems, pero estoy tratando de, de trabajar con ellos lo mejor que pueda, aprovecharlos lo mejor que pueda, ok, ya tenemos, ok, falta el item frame, que llevaba es esto, y que más llevaba, llevaba esto, que está al revés, por cierto, bueno, creo, creo que si era así, no, ahí está, tenemos el item frame, entonces tenemos esto, tenemos el pistón, esta madre, es esta, creo que es esta, y luego, espera, puta, a ver si me acuerdo, qué era, no, no me acuerdo, para qué le hago al pendejo, ok, flint, necesitamos pinche flint, digo, nada, para qué, para qué le hago, para qué le hago, ok, no tengo flint, qué pedo, es decir, que nomás tengo cuatro de grava, what, ok, creo, creo que se puede, creo que la, la flint, de hecho la flint se puede craftear, eh, si no mal recuerdo, en el greenstone, a huevo, papá, aquí está, y es esto, jajaja, ahora, ahora tenemos que hacer a mano, antes, antes era con la pinche pala, pero ahora, según yo, espérame, creo que si, 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 si es así, espérame, la verdad no me acuerdo, oh, a huevo, si, si es así, jajaja, esto, esa es la vieja escuela totalmente, pero bueno, es lo que lo hace, lo hace entretenido, hacer unas pinches máquinas para hacer, para hacer otras putz idiotas, ok, ahí está esto, y luego tenemos que agarrar un poco de carbón, y agarro otro pedacito, necesito iron, y listo, vamos para acá, vamos a, vamos a dormir, ahora, deberían de meter un mod, pero para que dure más la pinche el día, porque esta madre no, 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 que hay ahí arriba, ok, no hay nada, para mi, para mi fortuna, no hay nada, mis estimados, pues espero que estén teniendo un buen día, por cierto, feliz año, negros, espérame, ¿cuándo hace este capítulo? Sí, feliz año, jajaja, es que, lo estoy grabando antes, porque como ustedes saben, ando, 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 típico, voy que ando de viaje, y se está adelantando, y no, mis ovejas, este, ando de viaje, ando con la, con la familia Raza, y fuimos, fuimos a echar acá el, el pinche, el pinche desmadre, ok, vamos a poner este pedo acá, a ver, voy a probar mi teoría del capítulo pasado, a ver si era, si era válida, ahí está, miren, sí, no necesitaba los cables, qué chido, bueno, ahí está, ahí está este pedo, entonces, que, el, este es un pulverizador, y el pulverizador me va a ayudar a poder hacer, que se es, y, maldito perro desgraciado, tú me mataste, tú me mataste, me mataste, me mataste, negro, y me hiciste quedar como un fucking noop, que está quemado, que se deje quemar esto, esto, esta madre, este, ese fuego está cabrón, eh, de esos, de esos mobs, porque quema, quema absolutamente todo, miren, todo lo alrededor ya se lo echó, en lo que, a ver, en lo que se hace esa madre, voy a, voy a venir a arreglar alguna de estas, explota perro, explota puto, me mataste, no, vean, vean todo esto, qué pedo, todo, todo se fue, se fue a la mierda tío, mi estimado, mi estimado Gumarín, cómo ves, señor, señor de los, de los mapaches, yo sé que se esparció, se esparció demasiado el fuego de esos güeyes, qué onda, pero por qué tanto, uy, güey, ok, tranquilos, tranquilos, típicos tigres, se acuerdan de, cómo se llaman estos güeyes, cómo se llaman los de los tigres de Las Vegas, Sigmund Freud, o no sé qué, de los tigres de Bengala, esos vatos de los, se los pepenó uno de sus tigres, eh, ándele, güey, qué cool ley, ¿no?, que seas, seas domador de animales y que, y que ese lazo que te une con, con un animal de repente se pierda porque el animal te quiere comer, típicas, típicos güeyes comidos, bueno, ya sacamos un poquito, vamos a ver si ya está pulverizado algo, ya tengo algo que comer aquí, papas, una, una serie con papas de chibi, pero es pobres güeyes, que no me acuerdo que, sí, Siegfried and Freud, ¿no?, Sigmund and Freud, qué pedo conmigo, es Siegfried y Freud, creo, o no, sí, Penenteller son los magos, sí, Siegfried and Freud, entonces, este, estos güeyes, miren, aquí agarramos esto, ponemos esto y listo, ahí se empieza, de hecho ya con esto, miren, sulfuro, ok, pulverizado, tan chido los sonidos que le metieron y los escuchan, buh, 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 eh, tan pro, güeyes, mira, ya, hasta que tenemos iron refinado, de hecho voy, déjenme voy acá por más iron, creo que ya, sí vamos a poder echar el, el pinche cuarriandarras, ay, afortunadamente, porque me estaba, me estaba preocupando esta situación, vamos a agarrar al mono de alambre, ok, vamos a agarrar esto, echando el cuarriandarras, yo la verdad voy a ser muy feliz, nada más que el cuarri me va a tener un problema y es que van a necesitar un sistema de cofres y todo para guardar todas las chingaderas, pero, mmm, más que nada es una tubería para, para poder quitar la tierra y toda esa estupidez, no, que va saliendo de los pinches, de los hoyos del inframundo, de la tierra, y bueno, pues la serie, la serie ya va, va caminando definitivamente, estas son, son series difíciles de hacer, mis estimados, bastante, bastante difíciles porque tienes que estar muy concentrado en, en las posibilidades, en las posibilidades del infierno, no, en las posibilidades de todo lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer, porque siempre hay, yo acostumbro, no sé, no sé ustedes que este, cómo, cómo les, cómo les vaya con este desmadre, pero yo acostumbro, siempre, hacer las pinches cosas por el puto camino más difícil, ¿por qué? no sé, pero tengo esa, tengo esa maldita costumbre, este, y todo lo complico, todo, aunque sea, aunque sea algo muy, muy estúpido, muy fácil, lo complico de a madre, es como que, como que está en mi naturaleza, ok, bueno, uy, aquí tenemos más, más iron, perfecto, ahora sí, racita, vamos a hacer pinche cable, que sé que van a decir, puta, al capón, dos putos episodios para hacer un pinche cable mamón, pues sí, pues sí, pero es que si no, no jala con otro tipo de cable, tal vez a estas alturas ustedes ya me dijeron, qué cable puede ser, pero créanme que no, necesito, de hecho, esto es muy difícil de hacer, ¿qué es esto? Metalurgic Infuser, ¿what? ¿es muy difícil de hacer eso? Metal... es esto, supongo, Metalurgic Infuser, ¿osmium? ¿dónde puta me van a sacar osmium? ¿osmium? ¿qué es esto, güey, a ver? pinches, se inventan las pinches cosas aquí estos cabrones, mierda, a ver, osmium dust, osmium orb, ¿de dónde? miércoles tengo, no creo, no creo siquiera que tenga, oh, ya vieron, osmium shard, pues, ¿será que esa de, o el thermal centrifuguer? no, pero, miren la raza, si me quieren decir cómo hacer el 2.000 ms, se los agradecería, ¿eh? para, o sea, con eso ya puedo, ya puedo poner a jalar el quarry, no hay problema, ¿ok? no pasa nada, pero, eh, me gustaría saber, ¿dónde saco el pinche 2.000 ms? ¿tendré? oh, si tengo, miren, pero este creo que, este no se puede derretir, o sí, a ver, no, ya vieron, este no se puede derretir, este no entra en el tinkers, yo nunca, nunca había visto, raza, la verdad, este, este material, este material es nuevo para mí, pues, supongo que para muchos de ustedes, porque, weón, van a ser los expertos, ay, por favor, es pinche material, vamos a ver, todos los días, weón, todos los días mi papá lo trae a la casa, y nos lo comemos, ¿por qué? porque nosotros comemos osmium, ¿ok? y nos vales, nos vales madre lo que, lo que hagas tú, y te la comes toda, y completa, y doblada, y bien acá, porque huevos son así, ok, bueno, tenemos que hacer, este, dos hornos, típico weón, no se acuerda cómo hacer hornos, tenemos que hacer hornos, de esta manera, ok, vamos a cambiarlos, para que no sean los de 3D, y, qué putas iba a ser, ¿cómo se llamaba esa madre? ¿cómo se llamaba? era, del básico, al avanzado, ándale, esta madre, ok, el enriquecido, metalurgic infuser, esta madre debe llevar energía, de alguna manera, ¿cuál era? este, es iron, y esta chingadera, lo bueno es que no requiere mucho, quizá, está raro ese pedo, esto para que vean, si no sé, no sé cómo, chingados, lo que vamos a hacerle, o sea, obviamente, esto necesita energía, a ver, hold shift for details, o funciona con RF, o funciona con RF, va a decir, y eso, y luego, güey, este, menciona, así se pueden guiar, si quieren saber, qué energía, por ejemplo, este, este, funciona con, con, espérame, los cables, por ejemplo, este cable es con RF, entonces, bueno, con este mismo cable, le podemos dar pila a esta madre, para que funcione, para que no haya pedo, ok, no más que aquí, para hacer el avanzado, o es redstone, y, ok, perfecto, vamos a hacer entonces esto, muy bien, y todo lo demás, nos lo llevaremos allá, a ver qué, fíjate, en un pedacito, he hecho miles de cables diferentes, en un, en un pinche pedo, pero buena raza, así es, así es este, madre, uy, no te, no te lagues cosa, vamos por este lado, el, que es, a un pavo, que es eso, que pedo, es un cangrejo, tú, quién eres, amiga, ok, y viene a atacarme, que pedo con las gorgomitas, y eso, ok, fue raro, y que te dan estos güeyes, que pedo, ah, te dan sandstone, y stone, que pedo, típicas arañas extrañas, bueno, eh, quiero creer, a la mierda con eso, ok, es esto, oh, se le da energía, con redstone, redstone 90, típica redstone 90, no, lo botó, espérate güey, no, 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 oh, shit, a ver, ok, ven, este, este cable, aquí no sale, no sale nada, espérame, quito, quito este cable, necesito pasarle energía a esto, a la pulsera, toda esa energía necesita para, oh, shit, a ver, espérame, esta madre requiere, demasiada, demasiada energía, eh, vamos a agarrar uno de estos, ahorita van a ver, creo que, creo que se puede con esto, según mis pinches teorías chinas, se debe de poder, ese cable aquí no le afecta, ahí está jalando esta madre, y luego, ok, qué tontería, no, miren, órale, ¿a poco no está para checar esta pinche máquina, cómo se prende? Como quiera no me sirve, porque no le puedo, no le puedo dar energía, ok, aquí está absorbiendo, y aquí me la estoy pelando, bueno, así es, así es como le damos energía, pero al, al cuarre, no está chingadera, como quiera lo ponemos a que se vaya, llenando, entonces necesito, necesito ir por más redstone, esa madre, reata, dos, dos cosas de, dos, dos stacks completos de redstone, para hacer ese cable, no sé ustedes, pero se me hace que no vale la pena, muchas cosas de los, de los mods, hay que poner atención, porque hay algunas, y estoy hablando bien ranchero, y abajo ahí arriba, el norte, y ñor, no, pero muchas cosas de los mods, creo que exageran, no sé, cosas que realmente dices, no, a ver, espérate wey, si me va a costar, no sé, tres pinches horas, hacerlo, qué pedo en el ataque de los escorpiones, si te va a costar tres horas de hacerlo, pues no lo hagas, de hecho, se me hace que yo tengo ni, tengo un stack más, en la madre, no sé, que no va a alcanzar todo eso, ahorita, como quiere, el quarry ya jala, ya jala, yo de terco que quiera hacer, mira ahí vienes, ¿por qué? ¿por qué vienen a atacarme, negro? espérate, si te han estado un chipón, tranquilo, quiero hacer jalar esto, oh, miren, ya lo hizo, pues no entendí wey, a ver, ¿cuánto tardan a hacer esto? a ver, y le quita, ah no, si estaba jalando esta madre, espérame, espérame, esto, ¿esto si estaba jalando? ¿dónde está? esto, si estaba jalando, ¿o no? porque acá, ya vieron la energía, está llena, oh, si estaba jalando, ay, nomás desperdicié la redstone, a lo pendejo, bueno, pues para nuestra fortuna raza, no necesitamos redstone, de momento, que la cancioncita, bueno, no pasa nada, ahora raza, tenemos que, vamos a poner el quarry, ya finalmente, ya me quito esta madre, venganche para acá, venganche para acá, usted venganche para acá, y acá, vamos a quitar, típico que tengo, lleno de desmadre esto, vamos a hacer entonces, vamos a hacer este cable, y luego es esto, ¿no? aquí el avanzado, poner esto, más avanzado, creo que viene alguien, no, escuchaba, escuchaba mal, y, el quarry, lo vamos a poner hacia acá, viendo hacia acá, entonces, necesitamos un nodo, o para allá, ¿para dónde podríamos hacer un huecote? ¿para acá? ¿para allá? ¿para dónde sería bueno hacer un pinche hueco? como que no está cool, hacerlo aquí, no, pues aquí chingue su madre, vamos a ponerlo aquí, y luego vamos a poner los, los generadores estos, estas chingaderas, por alguna extraña razón, no los he podido voltear, ok, no es porque, no es porque yo no quiera voltearlos, y ahorita van a ver, pero, este, no los he podido voltear, vamos a agarrar esto, vamos a quitar esta parte, y necesitamos, vamos por el quarry, y vamos por un cofre, para que la cosa empiece a jalar, viene chistí, bien pinche chistí, bueno, gracias, y espero que cumplan, sus propósitos de año nuevo, ahorita típico, que está lleno de los, los pinches gimnasios, de, de wey, está casi un ejercicio, y la chinga, ¿a poco no? a huevo ustedes se meten, están en ejercicio, ¿qué es más raza? pónganle, pónganle un pinche like, si te metiste al gimnasio, por puños, y hiciste a huevos, una pinche máquina, al capone, ya ando acá en el, en el pinche gimnasio, a todo lo que da, ¿eh? confiesen negros, confiesen, ok, necesitamos chest, este, ¿qué pedo conmigo? necesitamos chest, racita, no tenemos chest, yo creo que los mejores, que podría ser, el de, el de silver, el silver es algo que no se usa mucho, entonces, podríamos hacer un cofre de, de cooper, y de ahí de silver, entonces, ok, perfecto, entonces, cooper, 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 así no se escribe, cooper, wey, aquí se escribe, cooper, uy, me falta, la plata, no quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es, abrierte las patas, aquí está silver, mmm, sí, yo creo, creo que con eso, podríamos aguantar, de momento, bueno, espero, vamos a hacer esto, antes, antes de poder meter, o sea, la idea sería, que en algún momento, todas estas cosas, que van a estar saliendo del quarry, se vengan hasta acá, hasta esta parte, ok, que se metieran directamente, al apply energistics, nada más que el apply energistics, todavía no lo he terminado, esto es, nada más es lo básico, es como que para que jale, cuando antes se necesitaban, un chingo de máquinas, aquí este pedo, ya jala acá bien, bien fácil, ya sin ningún problema, de hecho, con la misma lava, ya le puedo dar energía y todo, para no estar desperdiciando carbón, con el generador, que está ahí a un costado, pero bueno, ok, aquí está el quarry, el quarry, lo vamos a dejar así como está, ok, vamos a, si después lo necesitamos, hacemos un pinche hoyo más grande, entonces, por ejemplo, si yo esto, raza, hacía, por ejemplo, de todos los cables que tengo, si metía este, que es el que pasa la energía, como pueden ver, el quarry no jala, el quarry se queda así, y como que bueno, y que pedo, o sea, tengo el cable conectado, oh, por cierto, pero antes de cagarla, vamos a poner el cofre, de silbera aquí arriba, este cofre, como pueden ver, tiene, es un poco más grande, que un cofre doble, entonces, si tenemos esta madre, el avanzado, y hago esto, y de ahí lo conecto, ahora sí, raza, este pedo, empieza a dar frutos, como debe dar, quien sabe por qué sale así rojo esto, pero como pueden ver, la velocidad, la velocidad es rápida, raza, el quarry, si ustedes, como lo poníamos antes, no se acuerdan, en las, en las modlandias anteriores, lamentablemente, modlandia 2, me le dieron en la madre, no sé si fue el hardcore o modlandia, pero con esto, las strikes me le dieron en la madre, el quarry no funcionaba tan rápido, el quarry funcionaba bastante lento, y ahorita funciona más rápido, de hecho, le podemos meter, pero dice que hay un error, pues yo no veo ningún error negro, porque se está jalando a toda madre, entonces, lo que podemos hacer, a la madre, está generando la energía, toda la energía, la está traspasando, eh, miren, aquí podemos ver, de hecho, tal vez para no desperdiciar tanta energía, podríamos agarrar el básico, miren, por ejemplo, porque aquí, aquí puse el avanzado, pero si esto no, ven, ven que va más lento, bueno, no sé, miren, y ahí se conserva la energía, de las, de los dínamos, oh, si me va a faltar, si me va a faltar otro dínamo, eh, si yo creo fácil, me va a faltar otro dínamo, porque este todavía, raza, con, lo probé con cuatro, tengo un mundo que está en creativo, y lo probé con cuatro, y jala hermosamente, estúpido, o sea, jala, jala rapidísimo, mientras más dínamos tengan, más se va a poner acá, HD, y es que si le está quitando toda la energía, se le está llevando el cable, y esto es el básico, eh, imagínense cuántos dínamos necesitas, para, para que se ponga HD, bueno, ahora raza, todo, todo lo que está acabando esta madre, está apareciendo acá, incluyendo fósiles, iron, este, miren, sal, golden rule, no sé qué madre es eso, huesos que se los encontró, es bueno que lo pongan cerca del agua, porque, aparte que me va a tapar el hueco el agua, hoy, el agua me tapa el hueco, si, si llega, a ver, la va abajo, que es lo más probable, se va a convertir en obsidiana, y así pues no necesitan, no necesitan más obsidiana, aquí ya sería esperarme, para, este, para poder sacar más, más invar, a ver, déjenme ver si el invar lo puedo hacer, en el aloe esmelter no, restanforment no, el pulverizador tampoco, miren, en el inducción esmelter puedo meter arena, no, qué pedo con esto, si no, ferro, iron 2, espérame, es níquel y el ferro, no, si es níquel y ferro, no es más, no es más, si es níquel o ferro, entonces tengo que esperar, a que esta madre funcione, para, este, en algún momento, yo creo que va a minar, eh, va a minar ferro, níquel o algo así, y me lo va a pasar, y ya con esto, raza si, mientras tanto, yo voy a poder hacer, una pinche planeación, acá más, de energía, con esta lava, como va esto, está chupando lava de la madre, voy a poder hacer una planeación, bien cabrona con la energía, para poder prender otras magias, que no lo creo que iba a hacer, hay otras madres, que son de, ah, calor, necesitaba generar calor, para, se acuerdan de, de este, miren, se llama, furnace, se llama, es esta, es rarito, es estos, el blast furnace, esta es parte, de la industria del craft 2, y son unas máquinas, bastante interesantes, que me gustaría verlas, nomás que estas madres, son con calor, hay que transmitir calor, y energía, y bueno, pues hay que, que pedo con ese wey, aguanta, aguanta, aguanta vara, ok, estos weyes, hace mucho, hace mucho que no los veía, hey, que onda, este vato, te da una, te da una espada, donde te puedes chingar, hombres lojos, que hace, hace mucho que no veía, esos pinches negros, vale papá, acá vale, y aquí vamos a hacer, racita, un sistema, necesitamos hacer, un sistema de, de, como se llama, un sistema de pipes, para poder dividir, por medio de cofres, la tierra, y este desmadre, y, que así no nos estorbe, voy a dormir, porque si no, esto, llega un creeper, explota, o pasa algo, y créanme que, que me voy a encabronar, será, hacer un pequeño sistemilla, nomás, para que nos, nos queme la piedra, pues piedra, tenemos, tenemos el generador, ese locochón, y pues la tierra, pongan ustedes, que si nos sirve, pero ya con eso, toda esa madre produce, hacer el quarry, más grande, no, hombre raza, podemos hacer, una pinche, una pinche orgía, y así yo me dedico, a otros mods, por mientras, por ejemplo, me podría dedicar, dedicar a la magia, que onda pinche vacas, fuck, creo que esto, no debía haber hecho, no mamen, pero no deberían, ay, el agua se quitó, wey, y es que ahí, ahí debía haber agua, no, wey, que cosa tan OP, ah, wey, fiestas de vacas, que pedo con este vaquerío, no, típico, que es esto, raza, the fuck, ok, déjeme, bueno, pues, no sé, espérame, que hago raza, eh, jajajaja, esto, esto se me acaba de complicar, bien macizo, a ver, espérame, no se salgan perras, jajajaja, puta madre, y ahora, mira toda la caguería, damn it, y ahora, jajajaja, no chingas, ¿qué es todo esto? por favor, cabrón, ¿qué es todo esto? ¿qué madre hiciste al capón? vean, ya se me, no de pendejas, no, wey, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿me estoy muriendo? ¿me estoy muriendo? da fucks de los da fucks, a ver, vamos a, bueno, ¿se acuerdan que necesitaba comida? pues ya no necesito comida, ahora, puta madre, no, me voy a tener que destruir todas las vacas, y después, volver a hacer mi cultivito, ¿qué es esto? típico excremento, chingado, raza, no, qué pedo, también, también que iba todo, y la tenía que, bueno, pues, voy a tener que volverme a hacer pendejo con otra cosa, antes de empezar con el mod de magia, a menos que, podría ser, podría, bueno, no, ya los voy a matar todos, todo el pinche cagadero que me están haciendo, oiga, pinche vaca, me tapizaron el suelo, mira, ¿dónde hay vacas? hasta que, mira, esa pinche vaca pudrosa, ¿dónde estaba cagando? no, señores, qué pedo con el vaca, a ver, pero, mira, el pobre bumarín está asustado, dice, ¿qué pedo? dice, ¿qué pasó, mi estimado Acapung? sabes que, no sé, mi estimado bumarín, pero se nos llenó de mierda la casa, oh, shit, es que hay para que no se callaran las vacas, raza de, a ver, agua en la trampilla, ¿por qué no hay agua? no sé, yo estoy seguro que había, que había puesto, pero, pues ahora resulta que no, ok, ok, mira, aquí hay otra vaca, otra vaca pudorosa, no, mami, qué desmadre, ay, señora Acapón, ustedes y sus cosas, les digo que, que soy bueno, para que pasen unas pendejadas tan extrañas, que uno dice, Acapón, al chile, nomás así te pueden pasar esas pinches cosas, como un ataque de vacas en mi casa, hasta parece que habría un lucky block o algo así, bueno raza, pues déjenme, voy a tener que arreglar esto para el, para el siguiente capítulo, armar las, las pinches vacas, y poder, poder hacerlos, miren, me gustaría empezar un poco, con el mod de, ya sea con el mod de magia, o con el, o con el necromancer, creo que tal vez podríamos armar, algunos animales, inclusive con el de los dinosaurios, hacer algunas máquinas o algo así, pero bueno, me espero ver sus comentarios, a ver qué opinan, y no se preocupen raza, por lo, si siguen aguitados por lo de no más hardcore, pronto volveremos a hacer, bueno, no pronto, cuando acaben esos güeyes, haremos la segunda temporada, luego, luego, y créanme que voy a dar el todo, por el todo, fíjense, a lo mejor eso me la guiaba el minecraft, el exceso, el exceso de vacas, pero vean, veanlo por el amable, cuero, ya no necesito, carne, estoy al mero pedo, no, miren, carne, dónde está la pinche carne, miren, 420 de cada, no maman, ya con esto, raza, si no nos alimentamos de papas, y ustedes están orgullosos de mí, porque va a ser una serie, en donde me voy a alimentar, de otras pendejadas, que no son papas, también ya no más, antes de despedirnos, quiero ver cómo va el quarry, qué es eso de allá, que está flotando, oh, esos vatos, ok, no, ese lo dejamos en paz, más vacas, mira, hay vacas hasta acá, jajajaja, vichas, vacas por todos los, no hombre, capo nomás, imagínense toda la sangre que tenía ahí, para, para el, para el mod de magia, ese mod, ese es el, el blood magic, pues en eso se basa en sangre, y necesitas un chingo de sangre, y esta madre tronó, que la punta del pispiote, no se ha agarrado a ferros chiquis, no ha matado, wey, es magma cream, por alguna razón hay magma cream, aquí, ya agarro un poco de obsidiana, qué más, por qué no agarraba más, más cosas locochonas, vamos a quitar de esto, podríamos poner un, ah, esperenme, ya sé que podemos poner, esto, un trash can, se hace muy sencillo, stone, un cofre, y cobblestone, ok, vamos a hacerlo, antes de irnos, los voy a consentir, los voy a consentir, vamos a, vamos a agrandar un poquito más este capítulo, porque eso, eso es, es súper útil, y tal, y tal vez no han visto, no han visto cómo funciona, digo, se lo imaginan, vean, no creo, no creo que sea, sea una pinche ciencia, caoscura, a la que les esté proponiendo, pero, y me falta, ¿qué me falta? falta stone, dime que tienes, stone, bueno, puedo meter esto, esto por mientras, aquí lo puedo meter, pero, stone, cobblestone, cosas, ahí está, perfecto, ya lo completé, esta madre, cobblestone, estos tres can luego, te los dan en lucky block, si es, si es súper, o sea, no es, no son difíciles de conseguir, la verdad sin, o sea, los puedes no craftear, y créeme que te da, te da el mismo pinche pedo, y este, estoy envenenado, tengo poison cero, típico, veneno cero, o sea, si no me quieren envenenar, no me envenenen, pues, pero bueno, esta madre, mis estimados, si ustedes la pueden, lo puedo poner aquí, digo, después pongo, creo que lo puedo meter con tuberías, pero podemos llegar aquí, por ejemplo, agarro toda la roca, y lo agarras la roca, la metes acá, ven, empieza a desaparecer, es como si tuvieras, el bote de basura de, de aquí, del Nath, ok, si tuvieras el bote de basura, y así se, oh, miren, Marvel, 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 no, no hay sand, Marvel, puro pinche Marvel, y por qué tanto Marvel aquí, mira, Tim, vale madre, yo pensé que, yo pensé que iba a estar sacando más cosas de esto, pero bueno, pues este pedo, ahí va bajando, va bajando súper rápido, para el siguiente capítulo, raza, vamos a dejar algunas cosas, este, adelantadas, ok, para no esperar, y bueno, yo soy Malcapón, no se olviden de dejar su like, racita, hasta luego. ¡Suscríbete!